Hola que tal, seronora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez para traerle varios decks para poder farmear a Sartorius en nivel 40 Sigo pensando que el mejor deck es el de Yuvel, así que también lo van a ver ahorita otra vez Pero primero les voy a mostrar algunos decks que no había mostrado antes, sino como opciones En caso de que tengas Yuvel, adelantele un poco al video porque ese es el mejor Pero bueno, primer deck va a ser el deck de los Claudianos Es el segundo deck más recomendable para los Free2Play Ahorita también voy a mostrar uno Pay2Win Este deck se centra en convocar a un Claudiano, por eso llevamos 6 Y aparte de tener un Santuario en el Cielo, por eso llevamos 3 más 3 Heradias Que nos puede sacar rápidamente el Santuario Ya con eso no puedo hacer absolutamente nada Lo único es que tiene una carta mágica que nos puede destruir a nuestros monstruos Entonces por eso llevamos el Castigo Divino Si en caso de que no tengas esta carta, lo que puedes hacer es meter cualquier carta que le niegue su carta mágica Solamente tienes que negarle esa carta mágica, solamente es una sola carta mágica Por lo tanto no necesitas llevar tantas copias de eso Y bueno, como combo final vamos a usar los Chillidos para poner contadores a los monstruos Y aparte vamos a convocar al Nimbus Man un turno anterior Y luego ya convocamos en el último turno el Vasallo con el ataque unido Que le va a pasar todo ataque al Nimbus Man y el Pasaje Secreto Y bueno, no necesitas necesariamente el Vasallo, el ataque y el pasaje Puedes quitarlos y poner más cartas de robo o más cartas de Claudianos o así En caso de que tú crees que sea necesario Y atacar simplemente con el Nimbus Man en el último turno Lo único es que no vas a tener todos los puntos Siempre que se ataca con Nimbus Man, como nada más haces daño de batalla No vas a tener 8000 puntos Pero bueno, por eso es que metí el Vasallo Simplemente para hacer un poco más de puntos Y listo Habilidad reiniciar para sí o sí empezar con un Claudiano y un Campu Y bueno, vámonos directamente a los duelos Luego voy a mostrar los demás decks Vamos a darle Duelo Vamos a ver Aquí depende mucho de la mano inicial Como son 6 y 6 cartas que tenemos Pues bueno, sí hay posibilidades Pero puede ser que no nos salgan Y aquí, uff, nos salió perfecto Entonces ya nos reiniciamos Y de hecho incluso podemos empezar a acelerar el deck Aceleramos usando Ceradias Y ahora sí, ponemos Campo y ponemos Monstruo Y listo, ya lo único que necesitamos es la carta de Contraefecto Simplemente para negarle su carta mágica Y ya con eso es seguro el farmeo Vamos a ver Ah bueno, y también un chillido Claudiano rápido Para poder empezar a poner Contadores Seguimos acelerando el deck Convocamos Esperemos que nos salga rápido lo de los Contadores Y también la carta de Contraefecto Vamos a ver Le cae mal Perfecto Contadores Muy bien Ya solamente necesitamos la carta de Contraefecto Y listo Tenemos victoria asegurada Uhhh Fuerza Arcana Y EX 4000 de ataque Este wey Vamos a empezar a poner Contadores Llamada Arcana Vamos a hacer ataque Barra de Luz Da igual Aunque no saque su carta mágica Todo bien Todo perfecto Todo claro Perfecto Castigo Divino Listo Ya estamos del otro lado Como dije Es una carta mágica Que tiene Entonces por eso Es muy poco probable Que la logre sacar Recuerden que tiene Como cara Nimbus Man Un turno anterior Carta boca abajo Igual hay veces que siento Que no es necesario Ni siquiera El castigo divino Que a veces siento Que si tiene la carta En la mano Pero que no la usa Por alguna razón No la usa Ahorita voy a empezar A usar mis campos Simplemente para empezar A cambiar cartas Más bien para el brillo 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 Listo Vamos a ver Que usa la carta mágica Quiero ver que la use Sigue sin usarla 4 turnos más Y se acaba el duelo Ahí nada más quedan 6 cartas Sigue sin usarla Chiguido claudiano Y descartamos El claudiano Descarta boca abajo Ceradias Vamos a descartar Ceradias Ya no tengo más campos Así que no importaba Ahora sí Penúltimo turno Probamos carta Significamos al que tenga Menos ataque Digo Menos contadores Perdón Ok Esto no importa Vamos a mandar una carta De sumar al cementerio Vale Pero no No hay nada que pueda destruir Criar tu monstruo Si no hay ningún problema Ahí está Precisamente Valos Boom Castillo divino Creo que nada más la usa Cuando se siente amenazado Por este monstruo Entonces Por eso es que es importante Tener el castigo divino Antes del último turno Para poderse no negar En el momento que atingas A este wey Aquí lo único malo Es que justamente Sacrificó Absolutamente Todo Para convocar A otro de estos Entonces Eso fue lo único malo Por eso no voy a sacar Los 10 mil Pero bueno Justamente el último turno Usó absolutamente Todo Pero bueno Aquí ustedes también Podrían poner Doble ataque unido Listo Así aseguran Pero Boom Con el daño extra Que tenía mi Mi otro wey Pues ya con eso La hicimos Pero si Pudo habernos quitado Mucho más Y es que No me hubiera salido El chido claudiano Desde mucho tiempo antes Pero bueno Tuvimos un poco de suerte ahí Para tener Todos los puntos Si ustedes creen que es necesario Pónganle Como les digo Otro ataque unido Pero bueno Vámonos A el siguiente Deck Y bueno Otros decks Free to play Tenemos El deck De los Paleos Este no es Tan recomendable Porque si te pueden Superar tu ataque Además que con la Carta mágica También te pueden Destruir a tus monstruos Porque tus monstruos Iban a tener Suficiente ataque Como para decir Oye Si son una amenaza Entonces No es tan recomendable Pero eso si Entre más cartas Por ejemplo De paredes Que tengas Va a ser Muy bueno Porque Nada más Tiene un monstruo Dos mil cuatrocientos Tus monstruos van a tener Dos mil cuatrocientos Y tiene un monstruo Cuatro mil Que con una sola pared Que tenga dos monstruos Ya tiene el mismo ataque Entonces Va Paleo Es una opción Como dije No tan recomendable Otra opción Es el deck De los O jamás Ya que este permite Tener un monstruo Poderoso En el campo Con mucha defensa Y no te tienes que Preocupar por su Carta mágica Por el hecho De que tu monstruo Nada más va a tener Buena defensa Pero no va a tener Buen ataque Por eso es que es mejor Usar reiniciar En lugar de la habilidad De chas Porque si lo pones Con la habilidad de chas Vas a iniciar con esto Y tu monstruo Va a tener mucho ataque Va a usar su carta mágica Y ya no vas a poder hacer nada Entonces Mejor así Con reiniciar Aseguras más El comienzo Con un buen monstruo En el campo Y una vez que ya tienes eso No te puedes superar con nada Ya que Su único monstruo Que te puede superar Necesita 3 monstruos De sacrificio Entonces va Y también había escuchado Que se puede Con guardián de la puerta Pero se me hace un poco raro Porque Una El monstruo de 4000 Si por alguna extraña razón Te logra convocar 3 monstruos Luego los quita Y convoca Su monstruo de 4000 Pues ya te superó Y listo Y dos Por su carta de magia Entonces Si no sacas rápidamente Una carta de negación Te va a destruir Entonces No es tan recomendable Guardián de la puerta Pero bueno Es otra opción Free to play Y lo mejor Lo mejor que tenemos Es Yuvel Yuvel Ya les había recomendado La última vez Este es el deck De farmeo Yo estoy poniendo Nada más Dos cartas De robo Prismáticas Para poder tener Todos los puntos Pero si ustedes tienen Más cartas brillantes Como por ejemplo Los campos Sería mucho mejor Y bueno El deck consiste En usar a Yuvel Con su habilidad Me llamo Yuvel Para así asegurarnos Un Yuvel En primera mano Ya que tenemos Nueve Yuveles Además de eso Tenemos nueve Cartas destructivas Bueno aquí en este caso Tengo menos Porque puso las cartas De robo Pero ya depende Cada quien Lo más recomendable Es nueve y nueve Y las únicas Dos cartas Que no son Para empezar bien Son El dragón de montaje Y El espía de Shien Esta carta te la dan Los duelistas estándares Así que es muy fácil De conseguir Entonces tu último turno Lo que vas a hacer Es convocar Al dragón de montaje Tratando de descartar Todos los demás Monstruos Yuveles Los más poderosos Que te quedan Y va a tener Más de diez mil De ataque Luego con el espía de Shien Le vas a dar Posesión del dragón de montaje Y una vez que haces eso Cambias Tu isla del red del fuego Para que se pueda destruir Tu segundo Yuvel Y sacar al tercer Yuvel Ahora si Atacas con el tercer Yuvel Hacia el dragón de montaje Y listo Más de diez mil daño De efecto Entonces esto es muy bueno Si tu nada más tienes Dos cartas de Yuveles O sea de Tanto del segundo Como del tercer Yuvel También puedes usar Este deck No hay tanto problema Como dije Rellenas con cartas de robo Y en caso de que nada más Tengas una sola copia De los Yuveles Entonces te recomiendo Que uses La versión común Y corriente Déjeme nada más Checarla De donde la tengo Yuvel Y también Lo bueno De la versión común Y corriente Es que puedes usarlo Sin Yuvel Entonces puedes estar Farmeando habilidades Con otros personajes Como por ejemplo Lumis y Umbra Que si quieres tus habilidades Pues puedes ponerle Este deck Y listo Empezar a farmearles Lo único es que Este deck se vuelve Mejor Si le pones Sanganos Ya que estos te sirven Como si fueran Yuveles Entonces ya si tendrías Cinco Yuveles Si no tienes Sanganos No te preocupes Puedes ponerle Cartas de robo Pero bueno Vámonos a Lo que es El duelo Voy a usar el deck De Yuvel Como dije El mejorcito Vamos a darle Este deck Es prácticamente seguro Que empieces con Oh no sabe que tenía Interacción Espíritu Noto la luz De la destrucción Dentro de ti Pues bueno Vamos a dejar que hablen Y vamos a darle Sartorius Kumar Contra Yuvel Ahora si A ver Como dije Es muy probable Que nos salga Buena mano O sea Nada más necesitamos Una destructiva Y un Yuvel Y listo Ya tenemos Una destructiva Y dos Yuveles Entonces perfecto Usamos la habilidad Y digo Es muy muy probable Que nos salgan Ya que tenemos Mitad y mitad Regresamos una de estas Para que la podamos robar Activamos el campo Lo mejor es que Como Yuvel Tiene cero de ataque Pasa lo mismo Que con los otros decks Que no te activa La carta mágica Entonces eso es muy bueno No es necesario Tener que convocar Al otro Yuvel Vamos a convocar Entonces podemos Guardarnos Esos Yuveles En nuestra mano Listo Empezamos a destronar Ah bueno No hubiera robado todavía Hasta tener los tres Yakshas Pero bueno Ni modo Planetario Pathfinder Perfecto Vamos a acelerar Un poco más el deck Aceleramos Seguimos campo Que recuerden Conservar el campo Yo en este caso Nada más metí dos Ustedes conserven Siempre un campo En su mano Perfecto Yakshia Nel Gracias Vamos a poner que no Carta para poder invocar Se pone en todo modo de defensa No hay ningún problema Como dije Este deck es Muy bueno Vamos primero a hacer esto Destruimos Sacamos Le ponemos que no Robamos Planetario Creo que ya no tengo otra carta Ya no tengo otro campo Pero bueno El problema Todavía se destruye Me sirve Porque es brillante Algunos Planetarios son brillantes Terminamos turno Y ya saliré muchísimo Mi deck también Aquí lo que yo puedo hacer Es cambiar Uno de estos yubeles Regresarlo Para no tener que descartarlo Y descartar Uno de estos Todavía siempre Conservo Uno de los yubeles Pequeños Por si las moscas Todavía hace que tengo Uno más en el deck Planetario Vamos a ponerlo Por si es brillante Vale No importa cuando se aumente No hay ningún problema No nos hace nada Terminamos turno Miramos al yakshia Dos turnos más Según yo No tiene ninguna Carta destructiva De magias y trampas Entonces puedes colocar El Spee de Shien En todo caso Vamos a ver Tenemos varios monstruos De todas maneras El segundo No nos sirve tanto Así que voy a descartarlo Tenemos tres Del tercero Emperatriz Listo Aquí es donde se termina El duelo Convocamos Usando los tres Yubeles Espía de Shien Le damos posesión Y luego cambiamos De campo Destruye Tiramos el efecto Sacamos a uno De los que acabamos De descartar Boom Y ahora si Batalla Iniquilamos Más de diez mil De daño De efecto Mejor deck Y ahorita vamos a ver Los puntos Porque por eso mismo Puse las dos cartas De robo Según yo Con una sola Carta Es más que suficiente Para mis ocho mil De hecho Sin las dos cartas De robo Hubiera sido más Que suficiente Pero yo siempre Por si las dudas Las meto Siempre por si las dudas Las meto Pero bueno Ocho mil cuatrocientos Victoria de duelo Daño Quienes al límite Victoria solo por daño De efecto Cartas reflectivas Jugadas Aquí hubiera sido Cero Si es que no hubiera jugado Los dos legados Del yata Ustedes pudieran haber jugado Pues Jarras Y ya con eso es Doscientos Cartas brillantes Más de nueve mil Y bueno Puntos suficientes Pero bueno Esos son Todos los decks de farmeos Como dije El mejor Es el de yubel En caso que no lo tengan Váyanse al principio Del video Y Hacia adelante Ya son las recomendaciones Que les doy Pero bueno Muchas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho También No olviden Compartir este video Porque si a ustedes les sirvió Puede que alguno de sus amigos También les sirva Nos vemos En la próxima Bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!